He despertado donde? Llenos de barro, algunos huesos rotos y la piel color Papel quemado, elevatizado, puñas y dientes contra la pared El calor derrite mis manos, respiro y ardo Pongeras en mi torre de babel, el dolor ya no duele tanto Y allá afuera buscaremos al mar Y no fue en esta esperanza que yo ¡Gracias! ¡Gracias!